Pues ya estamos en directo. Episodio 113 Core Web Vitals, así ya al turrón, ¿sabes? Directamente. Es Core, pues a tope. A tope. Y estamos con una especialista del tema, ¿vale? Que no es la primera vez que viene, que ya has pasado por programar una mierda un par de veces, por lo menos, ¿no? Estela Franco, bienvenida, bien vuelta, ¿no? ¿Cómo sería? Welcome back. Ya está más fácil. En catalán es bien tornada, pero en castellano no sé si hay una expresión que... ¿Cómo sería, Juanjo? Especialista... Especialista en catalán, yo. No, no, error. Error. Pues nada, supongo que todos los que estáis por PU conoceréis a Estela, pero quizá, yo qué sé, quieras presentarte y decir, pues, un poco lo que, dónde trabajas y qué es lo que haces. Yo sé que mola, mola un montón, que he visto ahí que también ponía Google Developer Expert, que esto, para mí, cuando venís ya, digo, hostia, ya hago la reverencia. Porque es lo montón, ¿no? Que cuesta tener eso. Y ahora ya, pues, pues, presentarte tú, porque ya ves lo mal que lo he hecho yo. Venga, pues, soy Estela Franco, soy Web Performance Specialist en Snyder Electric. Tengo background un poco mezcla de SEO, de frontend y lo que vaya surgiendo. Y además, pues, soy, como decías, Google Developer Expert en Web Technologies, en la especialidad de Web Performance. Es, es que esto, es que poder decir esto, es de, es de, es una pasada. Y más con lo de, joder, claro, y más con el tema que hablamos, ¿no? De las Core Web Vitals, que dices, claro, pues, es que es de Google Developer Expert. ¿Quién va a saber más que tú de esto? Que es de Google, ¿sabes? A mí me gusta, nos lo contaste en el episodio, hoy lo estaba escuchando, lo estaba repasando para ver que cuando viniste con Carmen y viniste con Joan, también tocamos un poco el tema y empezaste, antes nos dabas esas primeras, ¿no? Va, va, va a salir esto, de aquí seis meses va, esto va a ser obligatorio, no sé qué, ojo con esto que va a cambiar el mundo de... Y ha llegado. Y ha llegado, ya, hombre, ahora ya, ya lleva, ya lleva un tiempo, pero para repasar un poco... Y tú tienes todavía, y tú tienes todavía la cabecera del documento HTML mal, ¿sabes? Seguro. Doc Tipe, tú tienes todavía puestos Doc Tipe. A mí me ha pillado el tren. Me ha pillado el tren. No sé, para empezar un poco, para, hombre, pero supongo que toda la gente no ha escuchado todos los episodios, igual no sabe de qué va. No sé si nos podrías indicar un poco lo que es esto de las Core Web Vitals. Vale, sí, a ver, las Core Web Vitals es una iniciativa de Google, ¿vale? Que se sacaron, como aquel que dice de la manga, tres métricas para medir tres aspectos distintos de la experiencia de usuario en una página web o aplicación, ¿vale? Entonces, estas tres métricas miden lo que es carga. Esta es la métrica que se llama Largest Contentful Paint. Esto lo que hace es medir el elemento más grande que se va a renderizar en el primer viewport, pues lo que tarda en cargarse. Luego tenemos una métrica para medir la estabilidad visual, que es el CLS, que mide, bueno, hay unas fórmulas por detrás y calcula un área y hace unas cosas para ver lo que es los elementos que se han movido en el viewport. No solo durante la carga, sino durante todo el tiempo que tú estés en una página y esto te da un valor numérico, ¿vale? Y luego tenemos otra métrica que es para medir la interactividad, que es el First Input Delay, que lo que mide es la primera interacción que vayas a hacer con la página, bien sea un click, bien sea un tap en una pantalla táctil o bien sea presionar una tecla, bien sea en teclado físico o virtual, pues lo que tarda el navegador en atender el handler de lo que es la interacción, ¿vale? No responder a esa interacción, sino cuándo está disponible para poder atender esa petición. Entonces, estas tres métricas, pues marca unos umbrales con unos valores numéricos y lo que dice Google es que recomienda que las experiencias de nuestros usuarios, pues en un 75% estén por debajo de esos umbrales que recomienda. ¿Vale? Por ejemplo, el Largest Contentful Paint que a nivel usuario es un poquito el que tiene más, es más fácil de comprender, ¿no? De tú puedes ver que una cosa tarda mucho o no tarda mucho en cargarse. No vas a ser capaz de entender si el navegador puede ser capaz de atender o no atender el handler de un click, por ejemplo. No es más complicado, pero si el elemento más grande que se va a cargar en el viewport es una imagen y tarda bastante en cargarse, pues tú lo vas a poder identificar, ¿no? Entonces, es como, es la métrica un poquito que es más fácil para usuarios de entender, pero estas tres métricas en sí sí que están midiendo tres aspectos de la experiencia de usuario y si no estás por debajo de esos umbrales, bueno, pues aquí había también el regalito que venía con las Core Web Vitals, que es que Google iba a actualizar el algoritmo de búsqueda para SEO e iba a tener en cuenta estas métricas como un factor más de los chorrocientos que tiene para hacer los rankings, ¿vale? De los resultados. Entonces, esta puntillita es lo que también, pues básicamente ha ayudado o ha potenciado mucho a que realmente las Core Web Vitals pues vayan teniendo más peso en muchos equipos, porque ya no es solo que a nivel UX o a nivel desarrollo nos pueda interesar que la experiencia de usuario sea buena, sino que es que además también tenemos SEO, tenemos marketing, pues un poco metiendo más la presión de, oye, a ver si no tenemos esto bien, a ver si vamos a bajar en los rankings de SEO y esto va a afectar a tener menos tráfico y esto puede afectar a tener menos resultados de negocio. Entonces, pues esta es un poquito la historia. Google anunció esto con prácticamente un año de antelación, lo anunciaron en mayo de 2020 y después fue al año siguiente, creo que fue al final en junio, que se deployó para móvil y en febrero del año siguiente, o sea, el febrero del año pasado, para desktop también. O sea, esto ya hace un año que lo tenemos completamente funcionando tanto para desktop como para móvil. Dentro del algoritmo de búsqueda me refiero. Sí, 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 dentro del buscador, ¿no? Es la parte que te posiciona dentro de, ¿no? Y cuánto, porque decías que hay muchas, ¿no? O sea, aparte de esta de Core Web Vitals, hay muchas. ¿Tú sabes cuánto peso tiene? Si es quizá la que más mira es esto o hay alguna que aún digas, no, no, manda más en tema de SEO esto que Core Web Vitals. En esto se le ha preguntado bastantes veces a gente de Google, que siempre hay como unos portavoces, por así decirlo, con los que se interactúa más, ¿no? La comunidad de SEO. Y cuando se pregunta sobre esto, nunca son totalmente transparentes en decirte claramente, pues, esto tiene un peso pequeño o grande, se van un poco por las ramas, pero al final sí que han puesto, pues, como ejemplos o sí que según en qué entrevista han ido contando más y al final parece ser, por lo que han dado a entender, que es un factor que puede ser determinante cuando hay, digamos, varios competidores para una misma keyword que tienen, pues, contenido similar, pues, puede ser determinante antes que ofrecer un resultado muy lento o que pueda ofrecer una mala experiencia de usuario, pues, que tú puedas pasar por delante de esa competencia gracias a tener estos buenos resultados en Core Web Vitals. Esto, en cuanto a lo que es específico de Core Web Vitals, ¿qué pasa? Que lo que es la web performance en sí, lo que es la velocidad de carga a nivel SEO, sí que también tiene un peso importante a la hora de rastrear y luego, pues, poder indexar las páginas, ¿vale? Porque al final, digamos que Googlebot no va a estar esperando por tu página toda la vida y por tus páginas, digamos que tiene un... En SEO lo llaman presupuesto de rastreo, ¿vale? Como que Googlebot te destina unos recursos y un presupuesto para rastrear tu web, con lo cual, cuanto más lenta sea tu web o cuanto más pesada sea tu web, menos páginas va a poder rastrear, ¿vale? Entonces, esto en sitios pequeños no es un problema, pero como tengas un sitio de millones de páginas, ahí sí que puede ser un problema, ¿vale? Entonces, también hay que tener en cuenta que las Core Web Vitals te pueden afectar al ranking, pero una de las partes de las Core Web Vitals, lo que sería la carga de página, también te puede afectar al rastreo y, por ende, al final, a la indexación, con lo cual es un poco tricky todo este tema. Sí, sí, hombre, se ve un entresijo de cosas ahí que... Y ahí entra en juego el ancho de banda con el que se conectan para hacer toda la indexación y todo eso. O digamos que el LCP cuando lo miden, lo miden todos con el mismo rastreo, o sea... Vale, lo que es la medición de las Core Web Vitals... O priman el decir, voy a hacer una... Pues lo típico esto que tienes en la Developer Tool, que le puedes decir que tienes una conexión más baja... Emular, sí. Vale, lo que es la medición de las Core Web Vitals que hace Google para tener en cuenta para el posicionamiento, no es métricas que Google te esté midiendo, ¿vale? O sea, no es así como cuando te rastreas y que mira tu HTML, se descarga tu HTML y mira lo que tengas y demás. Para el cálculo de las Core Web Vitals, tiene en cuenta las experiencias reales de usuarios de Chrome, ¿vale? Para ello han creado un dataset público que se llama Chrome User Experience Report, ¿vale? Está en BigQuery, bueno, hay parte disponible en BigQuery y entonces todas las personas que naveguen por una página web usando Chrome, hay letra pequeña, ¿vale? Porque Chrome en iOS, por ejemplo, no registra estas métricas porque al final es WebKit, lo que hay por debajo, ¿no? Pero lo que es Chrome Desktop o con Android, por defecto, cuando tú te instalas Chrome, estás aceptando compartir esos datos con Google, ¿vale? A no ser que tú hagas opt-out de ese check. Luego también hay otra letra pequeña, por así decirlo, que por ejemplo Edge, que también es Chromium, no está registrando esto para Chrome User Experience Report, ¿vale? Como ciertas excepciones, pero bueno, de forma general podríamos decir que si tú no haces nada para evitarlo, cuando navegas utilizando Chrome, estás compartiendo tus métricas de Core Web Vitals para cada una de las páginas que estás navegando. Con lo cual, el LCP efectivamente va a depender de, es real, va a depender de tu conexión, de tu ancho de banda, de tu dispositivo, ¿vale? Entonces, esto es importante porque tú pasas el Lighthouse y tú puedes emular Lighthouse por defecto, te va a hacer una conexión fast 3G, ¿vale? Pero luego hay que ver tus usuarios reales que tienen, porque no es lo mismo que tú te dirijas a un mercado de, que todo el mundo utiliza dispositivos de alta gama y con buenas conexiones, a que tú estés, por ejemplo, teniendo, yo que sé, que te dirijas, por ejemplo, a un mercado como Nigeria, o como la India, o como según qué países, pues que a lo mejor es mayoritariamente móvil y con unas conexiones, pues que no siempre en todas las regiones va a ser, pues, todo lo fabulosa que nos gustaría, ¿no? Con lo cual es importante que podamos preparar, programar y testear nuestras páginas para que a nuestros usuarios reales finales les funcione y puedan tener esas métricas por debajo de esos umbrales. Porque si no es como, en mi máquina funciona, ¿no? En mi máquina tengo unos resultados estupendos. Yo ya lo estoy viendo. Empresas contratando granjas de máquinas con cypress dentro de su propia red para que vaya todo de muerte e inundar el BigQuery con datos. Con datos buenos, ¿no? Con datos buenos. Claro, pero... Yo ya lo he visto, ya he visto el nicho. Eso es una injusticia, o sea, porque gente que va a promocionar artículos de lujo, por ejemplo, va a tener mejores estadísticas, ¿no? Mejores métricas, porque serán gente que va a ir a ver cosas de esas, que tendrá un buen ordenador, una buena conexión, que no el que vende zapatillas del Rayo McQueen. Por eso cuando entras a la web del OEB, lo primero que tienes es un pedazo de imagen enorme. Les da igual. Y con animaciones y con lo que haga falta, ¿no? Pero luego al final también hay que ver con quién compites, ¿no? Porque como dices, si eres una marca de lujo, tú vas a estar compitiendo... Yo he hablado siempre a nivel ranking, ¿vale? Del efecto que pueda tener la Score Web Vitals a nivel SEO. Obviamente a nivel user experience es también súper importante, porque mogollones de estudios correlacionan conversión y métricas de negocio con una buena experiencia de usuario, con una página rápida, con una página que ofrezca esa buena experiencia, ¿no? Pero estás en la misma competencia que otras páginas de tu mismo gremio, de tu mismo sector, ¿no? Con lo cual están todas jugando igual. Si todas son igual de terribles, pues a lo mejor si tú eres un poquito menos terrible, pues ahí ya marcas la diferencia, ¿no? Pero si estás jugando en un sector, estás compitiendo en un sector que es muy competido, pues ahí vas a tener más, que luchar más y que trabajar más a lo mejor para poder tener mejores resultados y marcar esa diferencia a ver sus competidores, ¿no? Además ya, obviamente, de lo que es la parte de negocio, de producto, de precio, de lo que sea, ¿no? Y hay, esto, claro, de esto estamos hablando de que lo mira el buscador, se alimenta también del navegador, pero ¿hay otros navegadores, otros buscadores que aplican reglas similares a Core Web Vitals? Hay navegadores que miden las Core Web Vitals, pero no, o sea, Google no lo está utilizando porque no tendrá acceso a esa información de otros navegadores. Y al final, otros buscadores, de momento, el que por lo menos públicamente lo ha dicho, que está utilizando este tipo de información, es Google. Que en un futuro, pues, otros buscadores, Bing o quien sea, decida hacer algo parecido. No lo sabemos, al final, o sea, a nivel algoritmo de búsqueda, Google es como el que ha ido marcando más las tendencias, ¿no? De hacia dónde hay que ir para ofrecer mejores resultados ante una búsqueda. Pero, de momento, hasta donde sabemos quién lo está utilizando es Google. Además, que también lo que es la iniciativa de las Core Web Vitals sale de Google. Que luego las métricas y demás se trabajan también a nivel, o sea, el grupo de trabajo que hay de performance del W3C, pues, también trabajan con este tipo de cosas, investigan sobre las métricas para evolucionarlas y demás. Y esto es transversal, esto no es de Google. Aunque haya gente de Google también en el grupo de trabajo, ¿no? Pero es una cosa transversal para todos los navegadores, para toda la web, para realmente poder también facilitar, al final es facilitar estándares sobre, pues, una buena web performance, experiencia de usuario que poder proporcionar a usuarios. Supongo que hace muy poco tiempo, ¿no? Que está puesto o que está, digamos, dictando la experiencia del usuario. Y eso, pero va a tener un efecto, o crees que va a tener un efecto a medio o largo plazo, igual que lo tuvo cuando se pusieron firmes con lo del HTTPS. Dijeron, se acabó el HTTP. Y la gente dijo, hostia, o te pones HTTPS o mi web va a desaparecer. ¿Crees que va a tener un efecto parecido en el que la gente empiece poco a poco a decir, o tengo unos buenos web core vitals o voy fuera? Justamente hace la semana pasada o hace un par de semanas participé en el State of Web Performance. Es bueno, es una mesa redonda que organizan de tanto en tanto una empresa. Y había gente de Chrome, había gente de Microsoft Edge. Y comentaron una cosa sobre esto. Así como cuando lo que comentas, ¿no? El HTTPS, que sí que el navegador te ponía como en rojo, ¿no? En plan, esta página no es segura y que esto alertaba. Y eso también hacía, pues, que la gente se pusiera las pilas y las empresas se pusieran las pilas. Porque es en plan de, ostras, que mis usuarios están viendo aquí un warning de que están entrando en mi web. Y esto no es seguro, ¿no? O sea, estamos como alertando. Pues salió sin poco el tema de que a lo mejor los navegadores tenían que trabajar en esa línea para poder proporcionar información que sea visible de que esta página no está todo lo bien que debería estar, ¿no? A nivel Core Web Vitals. O sea, que... Y eso lo comentó la persona que estaba del equipo de Microsoft Edge, también lanzándole el guante al de Google Chrome. O sea, que posibilidades de que pueda ir por esa línea existir, existen. Ahora que lo vayan a hacer o cuándo lo vayan a hacer, pues, no lo sabemos, ¿no? Pero, mira, es un tema interesante. Porque con HTTPS, que también es uno de los rankings, es uno de los factores que Google tiene en cuenta para los rankings. De hecho, está bajo el mismo paraguas, que se llama el Page Experience Update, que lo llamaron. Pues tenía en cuenta esto, las Core Web Vitals, que tengas las buenas Core Web Vitals, que tengas HTTPS, que seas mobile-friendly, en el caso de mobile, y que no uses... Nunca se pronuncia lo bien. Interstitials muy intrusivos, ¿vale? O sea, los pop-ups estos gigantes que luego no sabes ni cómo cerrarlos en la página. Pues que no hagas este tipo de prácticas. Pues todo esto está bajo el mismo paraguas, así que tiene sentido que, o sea, por lo menos ahora mismo están apostando fuerte por esto. De hecho, aprovecho aquí para hacer un poco de spoiler alert, porque las tres Core Web Vitals que hay ahora mismo son las que os he comentado, pero una de ellas todo el mundo la tiene bien, que es el First Input Delay, porque es una métrica que cuando se desarrolló hace ya 4 o 5 años, digamos que los frameworks durante la primera carga no eran demasiado eficientes y era un pifostio el main thread, ¿vale? Entonces, tú intentabas interactuar con la página y eso no había manera que respondiera porque estaba ahí cargando todo el JavaScript, ¿no? Esto ha evolucionado, los frameworks han evolucionado, las estrategias de carga han evolucionado, con lo cual esto ahora mismo no es un problema. ¿Y qué pasa? Que esta métrica parece que la interactividad sea fabulosa, la realidad es que no, ¿vale? Porque una cosa es que el navegador esté disponible para atender a una interacción, y otra cosa es que realmente el navegador ejecute la interacción y te dé respuesta, ¿no? De abrir un menú o un drop-down o cualquier cosa de este tipo, pues se han sacado de la manga una nueva métrica que se llama Interaction to Next Paint, INP, que está llamada como a sustituir al First Input Delay en algún momento, ¿vale? O sea, que parece que están apostando fuerte por lo que son las métricas de User Experience. Ahora mismo está en fase experimental, INP, de hecho, o sea, no es una cosa que, si sucede, si llega a suceder, no es una cosa que vaya a suceder en el corto plazo, pero sí que está sobre la mesa que están trabajando fuerte con esta métrica, creando mucha documentación en web.dev, y sí que muchas charlas que están dando Googlers en eventos van muy enfocadas a esta nueva métrica, con lo cual es, o sea, es un tema con WebVitals que no es una cosa que hayan sacado y ya la tengan ahí abandonada y vaya a acabar siendo deprecada, por lo menos en el corto plazo. Luego nunca se sabe, ¿no? Con AMP también en su día hicieron mucho hincapié, mucho esfuerzo y tal, y al final, pues, recientemente esto ya no se tiene en cuenta, ¿no? Veremos, veremos. Pero por lo pronto, ahora mismo, parece que es un tema que sí que es importante, pues, tener en cuenta. Veo que dan pasos peligrosos. Primero, primera, que responda el navegador, ¿no? El first input delay. Luego, ahora dicen, bueno, ya responde, ahora que puedas, realmente se renderice la acción que has hecho. Lo siguiente será que el backend responda rápido. Porque ahí ya es cuando se va a poner la gente con antorchas en Google. Al final, o sea, tenemos la cosa de que, es un poco también desde mi punto de vista esto, el hacer un poco de push con la parte, por ejemplo, del algoritmo de búsqueda, es como la forma un poco de presionar, ¿no? Esto es lo que nos ayuda a ofrecer una mejor internet, así, en líneas generales. Pero parece ser que si no os tocamos el SEO, en este caso, porque es de lo que pueden tirar, porque es sobre lo que tienen poder, ¿no? Con el buscador. Pues, parece ser que no nos ponemos serios. En el caso del HTTPS, y sí que era un factor muy, cuando lo sacaron, además decían que era muy, sí que en aquel momento dijeron como que afectaba muy pocas queries, que no era muy, muy significativo. Pero ya te digo, luego acabó entrando en este Page Experience Update, luego al final modificaron Chrome para tener eso en rojo, de que te decía, esta página web no es segura. O sea, que van haciendo movimientos para ir presionando de un modo u otro, pero al final parece que es como funciona, ¿no? Que si no lo hacen de esta manera, parece que los equipos no se ponen las pilas. Sí, mira, Lino Urunuela, aquí en el chat, nos pone eso. Yo creo que Google nos ofrece la zanahoria, o mejor dicho, la espada de Damocles, y dice que tal métrica característica ahora será factor de ranking. De esta manera conduce a todos los devs a donde mejor les convenga, ya sea HTTPS, lo que decía Juan Aguay, CVW, V, perdona, datos estructurados de sus productos, AMP, etcétera, etcétera. Sí, sí, es que es así. O sea, es lo que decía antes, con AMP se pusieron también que querían que se utilizara mucho porque era muy bueno, porque era más rápido, porque tal. Y al final, si tú querías salir en las top stories, que es como el carrusel este que sale de noticias en Google, cuando buscas algo, si tú querías salir allí, en su momento tenías que sí o sí tener AMP. Tenías que tener un HTML súper liviano, pues esto, utilizando AMP, y si no, no salías. Con lo cual ya es una forma de forzar a medios, porque todos los medios quieren salir ahí, porque al final, pues, nives mucho también del día a día, ¿no?, de las noticias. Con lo cual ya estás haciendo que grandes players del mercado utilicen esa tecnología, pues esto. Están utilizando, pues, las armas que tienen para... Que al final el fin que tienen también es esto, ¿no? Pues el reducir peso de páginas, velocidad. Al final también pensad que Google tiene que rastrear todas las webs. O sea, es un usuario más, entre comillas, de nuestras webs. Y si nuestras webs, pues, son un poco desastre, pesan un quintal y son súper lentas. Más ahora, además, que Google también ya es capaz de renderizar, de ejecutar JavaScript y renderizar contenido, pues, cargando por JavaScript. Pues, todo lo que podamos hacer para que Google también tenga menos trabajo que hacer, pues esto también al final beneficia a usuarios, pero también le puede beneficiar a Google, ¿no? Al final es menos dinero que va a gastar en procesar todo esto para hacer el crawling de todo Internet. Hostia, la frase, el crawling de todo Internet. Son trillones de páginas, ¿eh? Lo que hay. Yo he visto ordenadores a ver, cuando ha dicho esa frase. Pues, pensad eso, que ellos tienen también que escalar sus sistemas y cuanto más podamos reducirle el trabajo, pues, mejor, ¿no? Oye, a tu criterio, por ejemplo, gente que tengamos la web un poco desfasada, que nos ha pillado el tren ya eso de webbytas, bueno, y las otras métricas también nos pilló el tren, ¿sabes? El HTML5, te pilló el tren. Sí. ¿Tú cuáles crees que son, yo qué sé, los elementos que vale más la pena cambiar? Porque dices, hostia, si cambias esto o te centras en esto, a cambiarlo en tu web, vas a notar un incremento de, una mejora, ¿no?, en tu rendimiento de tu web y, consecuentemente, pues, mejora en posicionamiento. Jolín, qué pregunta más amplia y más complicada. A ver, al final, todo lo que es desarrollo web desde un punto de vista de core web vitals, de web performance, al final es keep it simple. O sea, que al final te paras a pensar un poquito, hoy en día muchísimos proyectos que empiezan desde cero y, al final, es como que cogemos la última tecnología más potente que hay en el mercado porque es la chupi guay, que es la que todo el mundo utiliza o porque es la que los equipos saben utilizar y no se plantean si es la óptima realmente para el producto que tienen que desarrollar para los clientes, ¿no? Al final, lo que sirve es una tecnología que escupa HTML, diciéndolo en plano, ¿vale? Porque es, al final, lo que el navegador necesita para renderizar contenido, ¿no? Con lo cual, eso sería el keep it simple. La realidad es muy distinta y, sobre todo, en proyectos ya hechos que, pues, primero que a saber el legacy que hay por allí y lo complicado que puede ser hacer cualquier cambio. Que esto me he encontrado yo con proyectos que simplemente para añadir un preload, que al final es añadir un link en el head, o sea, de la marinera, ¿eh? La de cosas que hay que tocar del backend para hacer no sé qué y no sé cuántos porque es que esto no está preparado para hacer esto así. Y es un pifostio. Entonces, claro... Para añadir un link en el head te han preguntado ¿de qué página? Casi. No, pero es complicado. Entonces, pues, dependiendo mucho de cómo esté el proyecto, en qué fase esté, de lo que esté utilizando y de lo complicado que sea tocar cualquier cosa, ostras, es que lo mismo, según... Según lo complicado que sea tocar cualquier cosa, es que lo mismo te sale más a cuenta hacerlo de cero y hacerlo más simple o hacerlo más sostenible, no sé. Es que es muy complicada esa pregunta porque la respuesta más fácil es decirte depende. Hombre, es que aquí te veo tu rol de Google Developer Expert y igual que el que ese no se mojaba en decir qué puntuaba más a qué puntuaba menos, aquí también te estás tú escurriendo. Depende, depende. No, totalmente. A ver, por ejemplo, yo que sé también, si tienes muchos problemas de CLS, que es esto, que se muevan muchas cosas, generalmente es porque tienes un CSS bastante malo. Generalmente, ¿vale? Dependerá mucho también, como digo. Si lo tienes. Si lo tienes también. Los estilos inline están muy de mola. Muy de mola. Oye, no, pues con estilos inline seguramente tendrías menos problemas porque al final muchas veces es que no estás reservando espacio para componentes que se van a renderizar más tarde o imágenes, algo tan simple como imágenes, que no le estás poniendo por CSS es el tamaño que va a tener y hasta que no llega la imagen pues no se pinta, ¿no? Entonces, te mueven las cosas y tú ya tenías texto y la imagen va en medio, te sale como un champiñón la imagen y te mueve el texto, ¿no? Entonces, cosas como estas, por ejemplo, el CLS. Hay ciertas cosas del CLS que pueden ser fáciles de arreglar con CSS. Hay otros casos en los que será mucho más complejo con hidratación de componentes o con publicidades dinámicas o cosas más chungas, ¿no? Pero incluso utilizando HTML puro y CSS puro puedes tener problemas de CLS que son fáciles de arreglar solo con unas líneas de CSS o incluso añadiendo estilos inline. Ese es mi estilo. Y tú, en tu día a día, ¿vale? ¿Cuáles son tus herramientas para tocar todo este tema? ¿Cuál es el que no...? Si no tengo esto, me voy para casa porque no puedo hacer nada. Pues, a ver, tenemos distintas herramientas porque, por un lado, Lighthouse, por supuesto, es una herramienta que ayuda mucho para poder testear porque, además, con Lighthouse lo bueno es que podemos testear también en entornos de preproducción que, al final, porque todos los entornos de preproducción los tenemos bajo VPN, con lo cual no puedes utilizar, digamos, herramientas que requieran URLs públicas para poder medir la performance. Con lo cual, con Lighthouse, pues, sí que puedes salvar eso y puedes ir viendo antes de subir a producción si vas a tener algún problema o no identificarlo ya. Luego, también, dentro de lo que son las herramientas de performance hay que diferenciarlas que son herramientas de laboratorio de herramientas de campo, ¿vale? O sea, las de laboratorio como Lighthouse es una emulación de una carga que tú haces en un entorno controlado, ¿no? En Lighthouse, o sea, tú utilizas Lighthouse, por ejemplo, con tu navegador, con las Chrome DevTools y te va a emular la conexión esta de Fast 3G, pero va a tener en cuenta también pues tu ancho de banda. Si estamos compartiendo pantalla en un directo, pues, obviamente, va a ser peor que si no lo estamos haciendo. O sea, hay ciertas condiciones sobre las que podemos controlar, con lo cual podemos, digamos, estandarizar que siempre vamos a hacer los test bajo estas condiciones y esto nos ayuda mucho, sobre todo, a estabilizar, digamos, los test, ¿no? De que tú siempre tienes el mismo entorno y los cambios que pueda haber generalmente van a ser debidos a cambios de código, ¿vale? Entonces, están herramientas como Lighthouse, pero hay herramientas, digamos, pues, privadas que puedes utilizar. Está, por ejemplo, WebPageTest, que es muy conocida también en el sector, llevaba bastantes años ya, que te permite también... Además, esto lo hacen, digamos, ellos, es con URLs públicas, con lo cual, pues, con VPN, a no ser que te hagas tú alguna cosa dedicada, pues, por la web no lo vas a poder hacer, pero te permite, pues, emular una conexión desde un sitio en concreto, de un país en concreto, con un dispositivo concreto, con un navegador en concreto, te permite personalizar mucho, digamos, lo que sería emulando un usuario real tuyo, por ejemplo, si tú te estás dirigiendo, como decíamos antes, Nigeria, bueno, Nigeria, no sé si tienen para emular desde Nigeria, pero la India, por ejemplo, que sí que tienen, pues, tú puedes hacer una conexión desde la India a una URL tuya, con un dispositivo X, con unas medidas X y poder tener los resultados de web performance de esa página para ese tipo de usuario. Esto es muy útil, pues, para, como decía, intentar emular lo máximo posible las condiciones de tus usuarios reales. Hay otras herramientas también, por ejemplo, como Debugper, que la estoy utilizando actualmente, que esto lo que te permite es monitorizar, porque es también datos de laboratorio, o sea, te están haciendo ellos los test, tú eliges la localización desde donde se hacen los test test y el tipo de dispositivo y lo que te permite al final es tener una evolución y unos warnings que te pueden alertar de, oye, algo ha pasado y esta métrica ha subido, ha bajado, o ahora tenemos estas nuevas peticiones o ahora estas peticiones ya no están para poder tener un poquito un control de, vaya, me han subido algo y no me he enterado, ¿no? Que también es una cosa que de vez en cuando pasa o la última subida a producción, aunque tú en preproducción pues habías comprobado ya ciertas cosas, pues tener también en producción ver el resultado real con datos de laboratorio. Pero luego también tenemos una herramienta de datos de campo que esto significa que son datos de usuarios reales porque el Chrome Your Experience Report que os decía antes que es lo que utiliza realmente Google para, pues en este factor de posicionamiento que utiliza, tú solo puedes ver los datos de forma agregada a nivel subdominio entero, lo puedes ver para un mes concreto o para los últimos 30 días si lo haces con la API, pero tú no puedes ver digamos oye pues mi sección de servicios qué tal funciona o mi sección de producto o lo que sea lo tienes todo agregado y luego lo que sí que te permite es comprobar a nivel página pero y aquí también hay como una letra pequeña solo para aquellas páginas que tienen entre comillas suficiente tráfico ¿vale? que no sabemos cuánto es suficiente tráfico con lo cual pero hay páginas que puede que sean más populares que sí que tengan esos datos del cracks a nivel página generalmente ya te digo yo los proyectos con los que he trabajado a nivel página son muy poquitas páginas de las que podemos sacar datos de usuarios reales del Chrome User Experience Report con lo cual es recomendable tener alguna herramienta de datos de campo propia ¿vale? en nuestro caso estamos utilizando Impulse que es de Akamai que es el CDN que tenemos con lo cual al final es un script que se inyecta en todas las páginas y eso recopila la información igual que hace Chrome para el Chrome User Experience Report pues lo recoge el navegador con este script y nos lo manda a nosotros bueno lo manda Akamai para poder tener estos datos y en este caso sí que nos permite tener toda la granularidad que necesitemos porque tú puedes al final pues crearte grupos de páginas en base a URLs puedes ver toda la información pues por países por dispositivo por sistema operativo puedes realmente llegar a profundizar muchísimo en los datos puedes además también tener reporte de errores de consola para ver si alguna cosa les está fallando a los que tienen una mala métrica con lo cual te permite mucho llegar a identificar no el problema en sí porque seguramente no vas a poder identificar el problema en sí pero por lo menos poder identificar por dónde pueden estar los problemas con lo cual yo recomendaría tener alguna herramienta de datos de campo o sea nosotros estamos utilizando esta porque como digo es con el proveedor de CDN que utilizamos pero te puedes montar la tuya propia incluso utilizando una librería javascript pública que ha hecho Google que es web vitals.js y con eso te puedes montar tú tu propio sistema de monitoring de web performance con datos de usuarios reales y hay esta herramienta o hay otras que tengan algún tipo de conexión o con integración continua algo que puedas decirle pues analízame unas cuantas páginas de estas dame un valor del LCP para que yo sepa que con este cambio que acabas de hacer el LCP ha bajado el LCP ha bajado sí hay bastantes herramientas las herramientas de campo muchas de ellas perdón de campo de laboratorio muchas de ellas te permiten integración por ejemplo con GitHub Actions Lighthouse por ejemplo mismo lo puedes hacer te lo integras con GitHub Actions con lo cual tienes cada vez que hagas un push o cada vez que hagas una pull request el poder tener el reporte de Lighthouse incluso está muy bien porque le puedes digamos definir web performance budgets ¿vale? o sea decirle oye pues si el LCP está por debajo de este valor al revés perdón por encima de este valor esto me salta un error que no puedas hacer un merge por ejemplo o sea así de radical puedes llegar a ser ¿vale? es decir para todas las métricas el setear esos umbrales por encima de los cuales cuando esté peor que esto con esto no podemos ir a producción ¿vale? porque significa que ha habido alguna cosa que pero esos valores no tienen por qué con los reales porque los reales estarán basados en datos de verdad correcto por eso pero al final en general en web performance trabajamos mucho con datos de laboratorio pero con el objetivo siempre de que veas la mejora o veas los resultados con los datos de campo pero claro sin datos de laboratorio con los que experimentar para realmente ver que si tú estás viendo que tus usuarios reales tienen una mala experiencia en esta métrica por esto tú en el laboratorio a lo mejor no consigues emular exactamente esos mismos valores pero si hay algún problema deberías también ser capaz de ver algún problema en el laboratorio identificarlo y si eso lo estás corrigiendo en el laboratorio luego llegar a verlo con datos de campo otra de las limitaciones que tiene el Chrome User Experience Report es que lo que os digo da los datos agregados o de un mes entero o el agregado de los últimos 30 días cuando haces una petición por API que significa esto al final que si tú ayer hiciste un cambio que ha mejorado una barbaridad tú no vas a ver el resultado en el Chrome User Experience Report hasta que pasen suficientes días para que esa mejora tenga impacto en la media de esos 30 últimos días por eso tener una herramienta de datos de campo propia te permite eso verlo al día porque vas a tener los datos desagregados por día y vas a poder ver realmente que esa mejora en esas páginas de verdad ha funcionado a ver vamos a dar el aviso Juanjo que aquí nos escriben notas de programa ¿vale? que no nos pongan en los comentarios a ver dónde todas estas herramientas que ha dicho Estela que le den al Rewin claro rebobina 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 y espate al loro para saber cuál es porque no vas a encontrar notas del programa aquí bueno luego cuando lo compartáis en Twitter lo puedo añadir yo contesto al tuit poniendo las herramientas no hay problema tú espérate a ver si alguien lo pide si alguien lo pide si alguien lo pide si alguien le interesa no tengo link de afiliada o sea que sin interés ninguno vamos a aprovechar porque también la gente va viniendo saludamos a todos mira se han ido también malos que hacía tiempo que no lo veíamos gracias por pasarte y recordaros que si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queráis decir estamos aquí más o menos atentos no súper atentos en el chat porque no mi capacidad no me lo permite pero sí sí que vamos mirando ¿vale? aquí nos dice Carton Ye genial sí porfa porque esto debe esto claro esto debe llevar un delay ¿no? y está contestando a lo de antes hombre claro de supuesto vale vale pues dice genial sí porfa a que ponga a que pongamos esos ¿no? en el tuit bueno igual hago el rewind yo y lo transcribo lo transcribo porque solo hace falta que pobre Estela que esté allí contestando nuestros tuit ya sería dame cuenta que te has metido tú solo en el jardín ¿no? ¿no? ¿sí? 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 Mira que ya me había ofrecido pero él solo ya pues coge el testigo sí porque a veces me sabe mal lo caraduras que somos ¿sí? y digo recula recoge cableales venga ya lo escríbelo tú escríbelo tú porque si no vamos mal a ver ahora vamos un poco una pregunta de de venga un poco follonera eh hay hay alguna web te iba a preguntar por una web de tipo ejemplo hostia mirar esta web de no sé quién que se le ocurra un montón tiene buenas buenas métricas y es un ejemplo a seguir pero no te voy a preguntar al revés hay una web hay una web que digas hostia cuando pongo un ejemplo a un cliente de lo importante que es eh todo esto le pongo este para que vea lo mal que va y lo y lo tienes alguna un compromiso eso pues no me lo había planteado nunca y ahora ahora me has creado la necesidad de buscar webs con muy malos resultados o sea yo alguna vez he hecho alguna alguna ñapa web cuando he hecho alguna charla o alguna presentación que lo haces todo forzándolo para que todo esté súper mal y que se vea lo lento que se cargan las cosas o lo mucho que tarda o cómo se mueven las cosas mientras se cargan pero no tengo de la vida real una web así referente de malas prácticas no la tengo también me daría un poco de cosa señalar aquí públicamente una web que lo haga muy mal pero la verdad es que no tengo ninguna pero la típica web que haría Alex que sería básicamente html barra html esa partimos de una eso tiene bueno bueno core web vitals o ya te dice no no tienes body no tienes mal hostia algo tendría que haber ¿no? de contenido por lo menos por lo menos un body ¿no? pues ya a ver si estamos diciendo que no vamos a poner notas del programa imagínate el contenido de la web o sea sería a ver más cosas más más preguntillas últimamente está habiendo el revuelo de todo el tema de las sillas estas de tipo chats GPT chats sonics que nos han dicho que nos hagan las notas del programa sí bueno sí claro mira Lino nos dice que lo chupemos ahí pero mi pregunta va más porque han surgido muchos comentarios diciendo ¡guau! se acaba se acaba el tema del SEO ahora todo va a ir por ahí porque nadie va a querer va a querer visitar web ya nunca más ¿no? eso ¿tú cómo lo ves? yo soy un poco escéptica de hecho Lino que está aquí en el chat vi un tweet no sé si era hoy o ayer que decía que que él pensaba que esto se iba a desinflar rápido y yo estoy un poco ahí con él de ahora hay mucho mucho ruido en el sector de SEO con las con las sillas y con que te hagan contenidos y con que tú le haces el prompt y le dices lo que quieres que te escriba y que te escribe un artículo chachi yo soy bastante reacia porque además o sea no te puedes creer a pies juntillas lo que te va a escupir una inteligencia artificial que se ha nutrido de contenidos sesgados de contenidos que no tienen por qué ser 100% fiables de hecho a nivel performance por ejemplo yo cuando salió todo esto y todo el ruido con las sillas y yo hice un par de preguntas un poco triquis sobre web performance a los chats estos y me respondían mal me respondían la mala práctica que todo el mundo hace porque es la común que todo el mundo hace no lo hace bien la gente entonces es como no te puedes fiar porque han aprendido de cosas que no tienen por qué estar bien o que tienen un sesgo pero lleva cuidado porque luego son muy pelotas te dicen algo que está mal y tú le dices ¿cómo que eso? eso está mal y te dicen ah sí, perdona y te dan la razón sí, sí, sí pero bueno sobre todo eso sí no te discuten pero eso sí si tú le vas a pedir que te hagan artículos porque yo enchufo hará esto y contenidos automáticos sobre no sé qué temática para posicionar porque con esto el SEO yo soy un poco escéptica con esto y Google al final también ya se ha llegado a pronunciar sobre este tema y al final lo importante es que el contenido aporte valor al usuario y si el contenido que eso también me ha pasado que cuando le pides según qué contenidos a una IA te está escupiendo lo mismo tres veces de forma diferente que es en plan de qué cansino no me estás diciendo nada no sé hasta qué punto esto aporta valor o este contenido de verdad realmente va a ser bueno porque no ya no, sí, sí mira aquí Lino nos dice lo de ChatGPT va a acabar con el SEO es como lo de que este año ganamos el mundial que se va diciendo pero que realmente no un año cierta uno uno sí sí, pero bueno hasta un reloj hasta un reloj estropeado da dos veces bien la hora al día exacto exacto si alguien si alguien quiere ponerse en serio por ejemplo yo en el tema de web performance con la web y otras métricas y todo este mundillo ¿qué tendría que empezar a mirar? ¿qué cursos hay o qué libros hay o qué recursos pueden ser interesantes para empezar? vale, para empezar yo lo primero que diría sería que te leas todo lo que puedas de la web.dev que al final es una web de Google es de Google pero no está enfocada a Chrome y a Google sino que el objetivo es bastante transversal de lo que es el universo web sí que hablan de las core web vital sí que te las explican todas sí que tienen incluso artículos sobre cómo optimizar las core web vital o sea está muy bien trabajada tienes ejemplos de cómo medir con JavaScript cada una de las core web vital o sea tienes mucha información mucha literatura para poder empezar y tener ya una primera idea de cómo funciona todo esto luego cursos WebPageTest tiene un curso gratuito que puedes hacer sobre web performance también que está está bien también y luego a nivel libro me gusta mucho uno de Jeremy Warner que es de Google Jeremy y el libro se llama Web Performance in Action que está también bien está muy completo porque empieza como desde súper básico en plan es un repositorio que tiene un archivo HTML que no está ni jecipeado te empieza de por qué y cómo funcionan las cosas y qué técnicas existen para hacer diferentes optimizaciones y se va complicando más esto empieza en el primer capítulo con esto pero está también muy completo para profundizar en el tema y luego qué más te puedo recomendar hay varias newsletters hay algunas herramientas de web performance que tienen sus propias newsletters y que también está bien porque vas teniendo un poco como los links a la última actualidad que se va publicando sobre este tema porque al final también lo que pasa con web performance es que es bastante nicho porque vale es que sí que es una cosa transversal web y que ahora mismo pues con el tema del update de Google pues tenemos más equipos presionando con esto y demás pero luego al final la gente que 100% nos dedicamos a esto somos un poco nicho con lo cual a veces puedes encontrar la información digamos que no hay miles de fuentes de información como si puedes encontrar si quieres aprender javascript por ejemplo que puedes encontrar millones y millones de recursos aquí está la cosa un poquito más existen pero está un poquito más limitada de hecho en español es más complicado por ejemplo es casi todo lo que vas a encontrar generalmente es en inglés bueno pues ahí ahí queda vale ya intentaremos también rebobinar y ponerlo notas del programa notas del programa vale oye pues guay hemos dado un repasito chulo a todo esto y yo quería hacerte una especie de jueguecillo vale para acabar con el tema de performance ya te he dicho antes de empezar que las expectativas no fuesen muy altas porque igual no tiene tanta gracia como yo me pienso en tu cabeza ha sonado espectacular exacto vale entonces el juego es la mecánica es muy simple vale como tú no lo estás no lo estás leyendo ¿no? ese documento como ha habido el juego vale bueno pues tú también vas a poder participar ¿vale? entonces tú piensas que como Google Developer Expert ¿no? los de Google dicen no acaba de funcionar no sé esto de estas métricas ¿vale? que hemos hecho algo falla vamos a cambiarlo totalmente vamos a darle una vuelta y vamos a escoger tres tres métricas nuevas tres tres cosas con las que puntuar bien o mal las páginas web ¿vale? entonces yo te voy a dar un listado ¿vale? te voy a y vas a tener que quedarte con tres solo tres ¿vale? ¿vale? a ver a ver claro aquí puede ser que alguna que me esté bueno que me haya inventado ya exista ¿sabes? visionario sí me sorprendería pero pero podría ser ¿vale? una sería el el índice de fotos borrosas o desencuadradas ¿sabes? o sea que salen gente mal ¿vale? ¿vale? otra que sabes que bueno esas fuentes ¿cómo se llama? ¿no? pues que no sea tan awesome ¿no? y que y que la gente pues esos iconitos que no cuadre con el texto ¿no? que te pongan un un cohete pero el texto que diga yo que sé madera ¿vale? eso pasa mucho eso pasa mucho ¿qué relaciona? ¿no? el típico de la universidad ¿no? que te ponen eso y te ponen otra cosa yo que sé ¿vale? que no cuadren los iconos ¿vale? después que el contenido sea aburrido porque aburrido porque hay poco salseo poco salseo me encanta eso no eso no te lleva para arriba ¿vale? ¿tienes alguna candidata ya? hombre a ver no tanto para Core Web Vital pero sí como factor de posicionamiento SEO a mí me gusta mucho lo del salseo en el contenido ¿eh? ahí me has ganado me has ganado vale vale en la misma línea tendríamos un índice de clickbait ¿vale? pero como más mejor o sea como ¿vale? esta sería ¿no te vas a creer qué índice va a entrar en Core Web Vital en el próximo mes? exacto tipo así una que te puntúe mal si tu web no tiene modo oscuro ¿vale? ese sería otro índice pero esa existe ya seguro esa tenía dudas ¿vale? otra que si no usas el bueno que te puntúa más si usas el framework más molón el más trendy aunque te dé un performance muy malo pero pero molas el último el que puedas decir lo uso yo y y su creador y su creador ¿no? pues eso te posiciona a versión alfa ahí también tenemos lo que llamaríamos índice sorpresa ¿vale? que cada vez que cargas pues te puntúas random a tu web aquí podemos meter una puñada de decir que es el índice de midu hombre es que estás muy dolido con las puntuaciones del AdventJS ya nos lo aclaró ya nos lo aclaró ya nos dijo otro que sería te dan más puntos como más GIF animados tengas o sea un tipo de involución involución eso sí volver a los 90 que duro claro claro uno que te da te da más más incluso si el GIF es de uno del trabajador este work in progress nostalgia points le podemos llamar ¿vale? y al final uno que te calcule cosas tipo ya pixel perfect y otros tipos de talk que pueda tener la gente ¿no? ese puntito pues todo eso te lo puntúe mal oye hay métricas interesantes yo he echado de menos uno te estaba esperando que dijese el que te cuente el número de GIFs anidados que ese te dé más puto cuanto más GIF dentro de GIFs haya que haya un ranking mundial por favor de eso con más GIFs dentro de GIFs claro pero pero eso si os fijáis yo estoy poniendo cosas que son buenas absurdas pero buenas o sea lo de los GIFs es malo pero pero los GIFs es buenísimo a ver no sé podemos elegir tres ¿vale? vale a mí el salseo me ha gustado ya te lo he dicho porque a mí el contenido que sea interesante y el salseo al final siempre le pone interés a las cosas ¿no? el webs webs que no tengan el dark mode ahí también me has tocado la patata porque yo soy muy dark siempre con el navegador y cuando veo cuando abro una página que es todo blanco es como hostia me está flasheando ahí yo veo también importante que las webs que no tienen modo oscuro no estén posicionando bien no quiero verlas y también aquí hay una que empezó en internet en los 90 y los GIFs vuelta de los GIFs me parece interesante así esas serían mis candidatas está está bien está bien la del modo oscuro o sea páginas de grupos heavy y todo eso deberían tener el modo claro obligatorio o sería optativo si ya vienes en modo oscuro ya está bien yo creo que si tu mood ya es dark de por sí es complicado ¿cómo es el modo oscuro de una página de heavy metal? hostia pero en modo tú imagínate una web de un grupo de heavy metal en blanco ahí todo todo en blanquecino hostia me flashea me flashea eso serían modo oscuro o darker mode dark mode y darker ahí lo veo lo veo más oscuro aún todo negro vale pues tenemos tenemos esas a ti Juan J ¿ha habido alguna que te que la veas? tú por prontías la del toc la del toc yo padezco un poco yo creo que luego no los veo luego no los veo no me di cuenta es que no los veo soy terrible con eso no tengo ojo de pixel pero cuando hay alguno pero cuando hay alguno que veo me pone bastante nervioso pero lo tengo que ver que tampoco pasa a mi a menudo si no te das cuenta no pasa nada si no me das cuenta no pasa nada bueno pues pues perfecto pues ya está oye ya está el juego ahora tenemos que aprovechar que tenemos influencia bueno influencia no no tenemos pero tenemos vía de contacto con varios google developers ¿vale? para promocionar estas estas métricas estas métricas haremos push que lleguen que lleguen allí les mandaremos un mail con nuestra propuesta ideal oye a ver me he acordado tenemos un sorteo y patrocinador y patrocinador empiezo por los patrocinadores no sé como quieras vamos a vamos a por los patrocinadores patrocinadores de PUM tenemos dos que estamos súper agradecidos porque bueno pues nos ayudan a que el programa se se haga ¿vale? son Codelí que tienen una zona de suscripción con cursos mega guapos ¿vale? de la gente que entra los prueba están súper contentos y vale la pena que los exploreis que los probéis y y que hagáis como más mejor ¿vale? tienen de web performance tienen de web performance sí 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 por ahí si dejamos algún enlace de vez en cuando con un pequeño descuento del primer mes o sea lo podéis aprovechar o no lo escribo aquí porque la ligaría ¿vale? se fundiría el chat y pasaría algo y se interrumpiría la transmisión y después tenemos también el la zona premium de los androides que es un podcast que hace Gaby Moreno que también nos patrocina tiene allí píldoras muy guapas sobre todo tipo de de temas de android y otros que no son de android ¿vale? pasaros por ahí también entrar vale mucho la pena tener tener esa esa zona premium activa ¿vale? porque os va a proporcionar mucho contenido muy chulo que os va a servir de de mucho para vuestro día a día hostia queda guapo ahí oye lo he hecho bien hijo podría ser que el mejor día de todos yo de hecho cogería este trozo y lo grabaría y fijo ya para todos los capítulos lo lanzaría me pondría lo lanzaría como vamos con un un disparador para lanzar la promo vale y ahora viene lo difícil ¿vale? que es el sorteo para el sorteo debo cambiar de pantalla copiar un enlace que me has pasado que yo pensaba que me ibas a compartir la pantalla y no más mandado si me has dicho pásame el enlace más mandado el enlace así a ¿quieres que comparta yo? a ver ahora ya está ahora ya está Juan no te entendió que me pedías bueno no está no está es verdad no está mejor mejor mándame mejor mándame la pantalla la idea es ¿cómo que te mande la pantalla? por seguro te lo mando por seguro la pantalla bueno te decía mándame el enlace era el enlace de tu pantalla el enlace de mi pantalla claro bueno es igual yo puedo compartir estoy 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 así de cancelar el sorteo ¿cómo se puede ser tan 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 radical? vamos allá vamos a probar un segundo esto lo estoy improvisando aquí los que me conocen saben que esto va a salir mal por supuesto a ver por suerte no hay mucha gente participando en el sorteo se va a acabar pronto se va a acabar pronto esta angustia este lo podemos hacer con un dado normal no hace falta ni un dado de esos de 12 caras espera vamos allá un segundo esto casi está casi casi está a ver un segundo un segundo dos segundos esto el core web vitals lo lo funde fijo a ver estoy intrigadísimo de momento sí el LCP mal ¿cómo se puede ser tan torpe? el LCP que ojo clínico tiene mira si esto funciona ojo ojo que se ven las entrañas del hombre lo que se ve es que no lo tienes en modo oscuro me está flasheando a ver si esto a ver si esto va a ver ahora he pegado yo la la URL si esto no va entonces ya se acaba el sorteo pues parece que no pues parece que no de hecho el directo creo que se ha quedado frito ¿sí? no se mueve ¿ah? ¿sí se mueve? ah no se mueve ¿ves? efectivamente lo has flasheado a ver si vuelvo tranquilo a ver qué liada qué liada estoy haciendo tío lo hubiera compartido yo qué liada todo esto es para crear más hype por el sorteo ¿eh? no sé yo si estamos creando hype o qué estamos creando esto se ha quedado fritísimo sí pues no sé esto ya esto ya ya sería lo más lo más top que que hemos hecho es una es una salida a la francesa del del episodio pues no sé no sé si nos oyen no nos oyen si se recupera yo ya no 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 Gracias por ver el video.